Muy buenos días a todos y feliz jueves. Otro jueves con Megger, un jueves de webinar académico. Y el día de hoy tenemos descripción y pruebas, función, oscilación de potencia. Les saluda Karen Becerril, yo soy la encargada de marketing para el área de Latinoamérica de CSA. Van a ver en la pantalla, en la siguiente diapositiva, cómo se muestra el panel de control. Entonces nos pueden estar enviando sus preguntas, sus comentarios a través de esta sesión. Y al final vamos a dejar un espacio para poder contestar lo que más se pueda. Aquellas preguntas que no logren contestarse las estaremos enviando en los próximos días. Y también recuerden que esta sesión está siendo grabada. Entonces si tienen que salir o si tienen alguna interrupción, no se preocupen. En los próximos días también vamos a compartir la grabación. Y también van a estar recibiendo un certificado de asistencia. Se los estaré enviando en los próximos días. Ahora, si tienen problemas de audio, les recomiendo que chequen su conexión. Porque muchas veces el problema es de su internet. Entonces si de repente están escuchando bien y se llega a pausar, pueden salirse y volverse a conectar. Que es lo que les ha funcionado a muchos participantes. Y bueno, muchas gracias otra vez por acompañarnos. Saludos a todos los países de Latinoamérica. A todos los que nos están acompañando, incluso de Europa. Entonces, sin más que decir, ahora sí. Y el día de hoy tenemos como panelista, Ariel Toribio. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días. Gracias, Karen. Sí, señores. Muy agradecidos por acompañarnos en el día de hoy. Tenemos un tema orientado a lo que son las protecciones eléctricas. Donde espero que les seamos de mucha utilidad y beneficio para sus prácticas diarias. O interés de expandir conocimientos técnicos. Como bien decía Karen, antes de entrar en la sesión, acordémonos de eso. De que esta sesión, como todas están usando la plataforma del internet para que no tengan interrupciones, ya sea de audio o visual. Tratemos de cargar lo menos posible su computador. Tratemos de que la red que estemos conectados tenga buena señal. Para que así no tengan ese retraso. Es algo que pueden hacer simplemente cualquier otra aplicación que no sea necesaria. La pueden ir apagando y dejar solamente las que sean imprescindibles para acompañarnos que necesiten para otra tarea. Sí, aprovechando la plataforma, les quiero desear mucho salud a ustedes y a los suyos en estos días de cierta pandemia que todavía tenemos sobre la amenaza de este coronavirus que está amenazando de manera colectiva. A todo el mundo y les deseamos todo lo mejor para ustedes. Sin más que agregar, entonces le voy a ceder la palabra a ingeniero Luis Tonos, ingeniero de aplicaciones, profesional con más de 20 años de experiencia, con grado de ingeniería de sistemas, potencia, MBA y telecomunicaciones. Él está certificado en la norma NFPA 70E de seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Luis tiene una base de experiencia y conocimiento en el proceso para realizar diseño, instalación, programación y pruebas de comisionamiento de relés de protección en esquemas de comunicaciones en subestaciones de IDA 61850. También tiene una base de experiencia realizando estudios de cortocircuito, coordinación de protecciones y arcos eléctricos. Buenos días Luis, ¿cómo estás? Hola Ariel, sí, sí, todo bien por acá. Como mencionas, bueno, en medio de esta cuarentena, pero con esperanza, ¿verdad?, que se vislumbra ahí una luz al final del túnel y, bueno, esperando que poco a poco las restricciones, ¿verdad?, siempre que, claro, garantizando la salud, sobre todo, pues, podamos ir retornando a la normalidad. El tema, les decía, es muy interesante sobre un fenómeno que se da en los sistemas eléctricos de potencia, que es la oscilación de potencia, como su nombre lo indica, es cuando hay un, digamos, un desequilibrio entre la potencia mecánica de los generadores, ¿verdad?, que tiene un rotor, una turbina, una máquina motriz que impulsa un eje y la potencia eléctrica de salida de las máquinas. Entonces, cuando hay ese desequilibrio temporal, ya sea debido a fallas en las redes, entonces ahí se da este fenómeno, ¿verdad?, que la potencia oscila entre un área eléctrica y otra, o entre un generador y otro, y así, bueno, esas variaciones en la potencia, si no son bien entendidas y configuradas adecuadamente en las protecciones para que sean detectadas, entonces pudiéramos tener dos cosas o salidas innecesarias de equipos, de líneas de transmisión o de generadores, o lo opuesto, que no salgan cuando sí realmente deberían ejecutar un disparo, ¿ok? Entonces, ese fenómeno lo vamos a estar describiendo en esta hora. Ese sería el primer punto. Vamos a ver cómo varían las impedancias vistas por los redes de protección, tanto de las líneas y de los generadores, que son a los que le afecta este fenómeno, efectos en las líneas, efectos en los generadores, cómo se detecta la oscilación de potencia, por, ¿verdad?, qué algoritmos tienen los fabricantes más comunes en este tiempo para detectar la oscilación de potencia, y, bueno, finalmente estaremos viendo un método de ensayo para esta función de protección. ¿Ok? Así que, bueno, entrando en lo que es el fenómeno propiamente de oscilación de potencia, pues, yéndonos a lo más básico, ahí podemos ver un sistema eléctrico simplificado, ¿verdad?, con dos fuentes de potencia y unas impedancias de cada fuente, que serían la ZS, la ZR, y la impedancia de la línea que interconecta esas dos balas, ¿ok?, donde tiene un voltaje S y un voltaje R. Entonces, la ecuación que describe la transmisión de potencia, potencia entre estos dos sistemas, podemos verla ahí, ¿verdad?, la magnitud de los dos voltajes internos generados entre la impedancia total. Quiero decir, o sea, diferenciar lo que son los R y S, ¿verdad?, voltajes internos generados desde, digamos, sistemas reducidos, y el voltaje V o V, sub S y VR, que son de las barras ya a la salida de este sistema de generación, ¿ok? Lo que define la transmisión de esta potencia es el voltaje interno generado. Como vemos ahí, que el sub S es el voltaje de la fuente 1, el interno, y el sub R es el voltaje, bueno, de la fuente 2. La ZT total es la impedancia total de las fuentes, de ambas fuentes y de la línea, y muy importante el ángulo entre esos dos voltajes internos generados. Es muy importante porque es el parámetro 1, de los principales parámetros que va a determinar la potencia que es transmitida de un sistema a otro. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la descripción, ¿verdad?, de este fenómeno, tenemos una característica que le llamamos potencia-ángulo. Puede verse ahí en el eje vertical la potencia, y en el eje horizontal, que es el ángulo entre los voltajes internos generados. Puede verse, como estamos hablando del seno del ángulo, ¿verdad?, de esa función senoidal. Entonces, la potencia va a ser máxima cuando el seno de ese ángulo, ¿ok?, que sería el ángulo máximo 90 grados, entonces ese seno va a ser igual a 1. y ahí vamos a tener la potencia máxima. Luego que entonces el ángulo sigue y ya no es 90 grados, entonces vamos a tener valores, llamémosle intermedios, antes del valor máximo de la potencia. ¿Ok? Hay un criterio cuando se estudia la estabilidad del sistema eléctrico de potencia que le llamamos el criterio de áreas iguales. Es una simplificación del modelo del sistema eléctrico considerado donde se desprecian o no se consideran los gobernadores de velocidad, ¿verdad?, de turbinas y máquinas motrices, motores de combustión o turbinas hidráulicas. Sabemos que tienen unos gobernadores de velocidad que regulan ese giro en vueltas por minuto, las RPM de las máquinas. Bueno, este criterio no considera ese detalle ni tampoco considera el regulador de voltaje de la excitación que sabemos, ¿verdad?, que sube y baja los valores de excitación para controlar el voltaje de salida o los reactivos de un generador si está conectado a un sistema grande. ¿Ok? Entonces, bueno, sabiendo esas dos limitantes del método, criterio de áreas iguales, ¿verdad?, como ilustración básica de lo que es el fenómeno de la estabilidad, entonces en esta diapositiva tenemos una potencia, ¿verdad?, en función del ángulo de los dos voltajes internos generados. Supongamos que el sistema, los dos sistemas que vimos en la primera diapositiva están operando en equilibrio. El equilibrio fundamental para la operación de un sistema, pues la estabilidad, ¿verdad?, de las potencias en la frecuencia. Entonces, decimos que hay un equilibrio entre la generación y la carga o la demanda en un instante determinado. Si ocurriera un evento importante, como una falla en una línea de transmisión, entonces la potencia eléctrica en ese momento se va a reducir considerablemente. Sin embargo, la potencia mecánica de la inercia, ¿verdad?, de las máquinas del sistema, como un todo, o de esa zona en particular, inicialmente no puede variar muy rápido, por más modernos que sean los gobernadores de velocidad, ¿verdad?, tardan un tiempo en las válvulas, en cerrar combustible o abrir, o cerrar o abrir vapor o agua. O sea, todo eso son fenómenos que tienen una duración, ¿ok?, y un tiempo de respuesta por el orden de segundos. ¿Ok? Entonces, inicialmente hay un desequilibrio entre la potencia eléctrica, que se redujo debido a la falla en la línea, y la potencia mecánica, que inicialmente es la que tenía la máquina antes del desequilibrio, ¿ok? Entonces, esa diferencia nos dibuja un área 1, que podemos ver ahí en la diapositiva, que es un área de aceleración. Le llamamos aceleración porque, bueno, la potencia mecánica es mayor, ¿ok?, que la potencia eléctrica, entonces las máquinas tienden a acelerarse, ¿ok?, a subir las RPM, o sea, si son a 50 o a 60 Hz, pues la frecuencia, entonces va a tender a acelerarse, ¿ok? Si la falla es despejada apropiadamente por las protecciones, ahí vemos un ángulo que es el ángulo C, ¿ok? Le diríamos theta C, usando la letra griega, ¿verdad?, para ese ángulo, y entonces los interruptores abren y despejan la falla de la línea, y entonces ahí la potencia eléctrica, entonces supera a la potencia mecánica, y esa potencia eléctrica tiende a desacelerar o a frenar el giro, o las RPM de la máquina motriz del generador correspondiente, ¿ok? Si la falla fue despejada dentro de un tiempo, que los estudios le llaman tiempo crítico de libramiento, entonces podemos decir que el sistema no se ve afectado a su estabilidad. Si esta área 2, que se ve ahí sombreada como área de desaceleración, es igual, ¿ok?, a la área 1, que es la de aceleración, entonces decimos que, ¿verdad?, por este criterio simplificado de áreas iguales, el sistema no pierde la estabilidad, ¿ok? Sin embargo, si por alguna razón las protecciones no operan dentro de ese tiempo crítico de libramiento, ¿ok?, ¿verdad?, típicamente, aunque cada sistema hay que hacer su estudio particular, pero digamos que el tiempo crítico sigue entre 150 o 200 milisegundos, digamos que las protecciones en este segundo caso demoran más que el tiempo crítico de libramiento, entonces ahí podemos ver en la diapositiva que el área 1 es mayor, o sea, el área de aceleración es mayor que el área 2 de desaceleración, entonces ahí el ángulo entre los voltajes internos generados de los dos sistemas sí se vuelve mayor y llega un momento en el que se pierde la estabilidad. Cuando hablamos de perder la estabilidad, es que los generadores, o por lo menos en este sistema simplificado, ¿ok?, el ángulo aumenta de forma muy elevada y entonces se pierde el sincronismo, ¿ok?, o como le llaman los proteccionistas de antes, ¿verdad?, el paso polar entre el rotor, ese ángulo que mantiene el sincronismo entre el generador con el resto del sistema, se aumenta excesivamente y entonces el rotor como que da una vuelta y pierde el paso polar y el generador pierde el sincronismo con el sistema, entonces necesitamos tener una protección ahí que detecte esa condición y que saque al generador, ¿verdad?, lo desconecte de las redes. Entonces en este caso, en que la oscilación de potencia es, lo llamamos, inestable porque se pierde el sincronismo entre el generador y el resto de las redes. En el ejemplo anterior, donde no se llegó a cruzar el límite de estabilidad, decimos que es una oscilación estable en el sistema de potencia, ¿ok? Entonces, bueno, los ojos de la red eléctrica son los relés de protección que están mirando permanentemente todos los parámetros eléctricos, ¿ok? Entonces, para el paso que nos compete, los relés van a ver las impedancias. Y bueno, sabemos que esas impedancias es una relación de voltaje o corriente, ¿ok? Es una variable calculada ahí, ¿verdad? Momento a momento por el relé de protección. Entonces, las ecuaciones que usan los fabricantes para calcular momento a momento la impedancia vista por los relés de protección, sea de generadores o de líneas de transmisión, pues son estas, ¿ok? Sin entrar en muchos detalles, ahí vemos los ángulos de los rotores para las dos fuentes, voltaje y corriente en las barras, ¿ok? Que ya no es el voltaje interno generado, sino ya a la salida de los generadores o del sistema eléctrico equivalente. Y bueno, abajo vemos que la impedancia vista puede ser en la barra S, que era la de la izquierda en el ejemplo que estamos usando, pues ahí se ve la división de las magnitudes del voltaje entre la magnitud de la corriente. Estas ecuaciones, por simplicidad, las hemos hecho para la fase A que asumimos que tiene ángulo de referencia cero, ¿ok? Ya para las fases B y C sabemos que debemos desfasarles 120 y 240 grados, ¿ok? Pero por simplicidad decimos que estas son las ecuaciones para la fase A del sistema. Acá mostramos una oscilografía, ¿verdad? Los archivos que generan los relés de protección en formato contraído, formato propio de los fabricantes. En este caso vemos cómo el voltaje y la corriente oscila en el tiempo. Las primeras, llamémosle tres filas, se puede ver ahí, que son el voltaje A, B y C, y luego un voltaje B, que no se está usando, y entonces luego vienen las tres corrientes de cada fase, ¿ok? Puede verse ahí que en una oscilación de potencia creada por una falla, entonces la corriente va a aumentar y las tensiones se reducen, ¿verdad? Tienen una caída ahí durante el evento que provoca la oscilación de potencia. Otro aspecto importante es que los relés ven la variación de la impedancia, ¿ok? A lo largo podemos llamarle una trayectoria de la impedancia en los ejes de la XR, ¿verdad? La reactancia y la resistencia en el eje horizontal. Entonces puede verse, a la derecha, por ejemplo, que si la razón del voltaje interno generado de la fuente S y respecto al de la fuente R es 1, o sea, que si las magnitudes de voltajes son las mismas, entonces la trayectoria de la impedancia es aproximadamente una línea recta, ¿ok? Y entonces en la parte superior vemos que si el voltaje interno generado S es mayor, ¿ok? O la razón, relación entre los dos voltajes es mayor a 1, entonces la impedancia va a tener esta trayectoria como que va hacia arriba, ¿verdad? A favor de las manecillas del reloj. Bueno, y finalmente abajo si el voltaje S es menor que el R, entonces la impedancia tiene esa trayectoria contraria a las manecillas del reloj. Entonces, bueno, podemos tener muchas trayectorias, cada sistema, ¿verdad? Y depende del tipo de oscilación y falla que ocurra porque hay una determinada impedancia, podemos decir que pueden darse múltiples escenarios con distintas trayectorias como se puede ver en la diapositiva, ¿ok? Entonces, es un escenario de múltiples variaciones o incrementos o rampas de la impedancia que debemos tener en consideración a la hora que vamos a hacer el ensayo de esta función en el relé de protección. Entonces, bueno, describamos brevemente cuáles son los métodos más comunes, ¿ok? O los algoritmos que utilizan los fabricantes de relés de protección para detectar que ha ocurrido una oscilación de potencia. Hay algo bueno que no mencioné es que se asume, ¿verdad? Si le doy para atrás a la diapositiva es que si la trayectoria de la impedancia digamos que entra y sale por un mismo lado se asume que es una oscilación de potencia estable, ¿ok? Digamos que si tiene una especie de característica circular, ¿ok? Porque entra y sale por el mismo lado, llamemos así, sea izquierdo o derecho o arriba o abajo. Ahora, si la trayectoria de la impedancia entra por un extremo y sale por otro, entonces, como no retornó por donde mismo entró, de verdad, usando palabras sencillas, diríamos que es una oscilación de potencia inestable que para los generadores le llamamos la pérdida del sincronismo, pérdida del paso polar, que sería la función 78, con código ANSI 78. ¿Ok? Entonces, bueno, los métodos para detectar la oscilación de potencia diríamos que son estos cuatro que vemos acá, la oscilación de un voltaje central, digamos que es un método más antiguo de algoritmos de relés ya, digamos, de los 90 hacia atrás, y los próximos tres, que es la superposición continua de un incremento de corriente o la variación incremental de una impedancia de manera continua o un esquema de resistencia son algoritmos más avanzados. Si describimos brevemente en qué consiste la detección de la oscilación usando una superposición o variación continua de la corriente, los relés detectan que en periodos de dos ciclos o en un tiempo de dos ciclos cuando hay un incremento en la corriente, entonces pueden ser capaces, claro, comparando también con la variación del voltaje, son capaces de detectar si está ocurriendo en proceso una oscilación de potencia, ¿ok? mayormente evaluando la onda de la corriente cada dos ciclos. También tenemos la variación de la impedancia de forma continua, ¿ok? Que al mismo tiempo considera la componente resistiva y componente reactiva, ¿ok? De la reactancia de la impedancia, entonces incrementalmente se va comparando, ¿verdad? Estos cambios y ahí también detecta si está ocurriendo un fenómeno de oscilación de potencia. Esto, bueno, cuando los límites, ¿verdad? Cuando nos dieron cálculo, nos hablaban que cuando el límite tiende a cero, entonces se vuelve un cambio llamémosle infinitesimal y entonces tiende a ser como un cambio continuo que es mejor detectado por las protecciones al variar esta impedancia así de forma continua. Entonces este criterio evalúa la monotonía, digamos, la constancia del cambio en la impedancia, también evalúa la continuidad y la suavidad con que se producen estas rampas o estos cambios en la impedancia vista por el relé. Ok, ya, bueno, el detalle de esto pues hay que ir a los manuales de los fabricantes y claro, detalles ya más profundos pero muchas veces no lo encontraremos en el manual porque esas son tecnologías propietarias de cada fabricante. Y bueno, el esquema de resistencia lo que hace es determinar la razón de cambio de la resistencia para determinar aquí si es una oscilación estable como hemos dicho se puede ver a la derecha en la gráfica o la línea negra que la la impedancia entra y sale por donde por el mismo lado y ya hemos dicho que eso es una oscilación estable y en la línea naranja diríamos que la oscilación entra por la derecha salió por la izquierda entonces o la impedancia diríamos ¿ok? entra por la derecha salió por la izquierda y estamos ante un caso de una oscilación inestable de la potencia. ¿Qué parámetros podemos ver en los relés de protección cuando vamos a configurar esta función? bueno están los los límites de la impedancia o los cortes digamos que en inglés la palabra es blinders muchos relés los ajustes tienen que ver con esto con los blinders o los límites de la impedancia a un lado y a otro también obviamente hay temporización para que detecte adecuadamente la oscilación de potencia y sea que bloqueemos el disparo o que se ejecute un disparo en el caso de un generador necesitamos una temporización también la dirección en el sentido de la impedancia ¿verdad? o de la variación de la impedancia es importante y en ocasiones se utilizan lógicas adicionales ya con por comunicación ¿ok? usando las unidades de medida de fasores o en inglés face or measuring unit o PMUs o datos remotos de de otras protecciones o otros equipos que por comunicación ¿verdad? de forma rápida puedan ser transmitidos hacia otra protección también para que la utilice esta información como parámetro de configuración de las oscilaciones de potencia ¿ok? los límites de la impedancia o blinders aquí le ponemos un ejemplo de un manual de un fabricante de protección de un generador donde se ve que la característica circular ¿verdad? o MO que tenemos ahí en el diagrama de impedancia podemos cortarla con un blinder o un límite a la izquierda el 78R2 y un límite o blinder a la derecha el 78R1 ¿ok? entonces si la variación de la impedancia entra por la derecha ¿ok? y sale por ahí mismo se dice que es una oscilación estable y bueno si entra por la derecha sale por la izquierda ya hemos dicho que es una es una oscilación inestable una pérdida de paso por la de generador y si tiene esta función bien configurada pues debe sacar el generador de servicio también hay relés que utilizan una característica MO o cuadrilateral múltiple en vez de tener blinders o límites de un lado y otro aunque la idea es la misma ¿verdad? de determinar que la variación o la trayectoria de la impedancia determinar si entra y sale por el mismo lado o si entra y sale por el otro extremo ¿ok? pero se hace en vez de blinders o límites pues con múltiples características así lo hacen algunos fabricantes entonces bueno como nosotros vamos a ensayar o probar esta esta función nosotros bueno estamos proponiendo ¿verdad? es algo que que lo hace nuestro equipo de software y la maleta de ensayo de relés una un método avanzado de superposición de ondas de voltaje y corriente para provocar o crear una oscilación de potencia vista por un relé ¿ok? pero bueno veamos algunos métodos a lo largo de la historia de los ensayos de protecciones como se han utilizado ¿verdad? y luego entonces pasamos a describir este método de superposición de ondas ok bueno primero podemos simular una oscilación de potencia con las herramientas de análisis de de la red eléctrica a gran escala ¿verdad? herramientas que simulan transitorios electromagnéticos y del tipo MCP que pueden darnos o proveernos un archivo donde estén los valores de voltaje corriente ángulo ¿verdad? las formas de onda que queremos que la maleta de inyección le provoque o le simule a los relés de protección entonces podemos tener unos archivos con trade extraídos de estas herramientas o similares y que la maleta las reproduzca ¿ok? eso digamos que es una forma de prueba que le llamamos simulación de transitorios y si los archivos ¿verdad? tienen la adecuada resolución podemos decir que es bastante aproximada con lo que sería la realidad en caso de un fenómeno de oscilación de potencia el segundo método digamos más tradicional utilizar una secuencia de estados que bueno es una característica disponible en las maletas y software de relés de protección de hace muchos años y en relés con algoritmos no modernos podemos decir que funciona porque se acá diríamos en dominicana se truquea el relé o se le engaña haciendo cambios de un estado a otro donde varíe la impedancia por medio claro de la relación de voltajes a corrientes inyectados entonces el relé va a haber una rampa de impedancia el problema está que los secuenciadores de estados cuando hacen la transición ok el relé se da cuenta que es algo que no se corresponde con la realidad porque hay ese paso por más pequeño que sea el incremento y tiende a ser infinitesimal con los secuenciadores de estado podemos decir que algunos algoritmos modernos no detectan esa oscilación de potencia con este método y bueno finalmente tenemos la superposición de ondas ok ondas con frecuencias similares y si hemos verificado distintos fabricantes si la respuesta es adecuada o sea la detección de las protecciones utilizando este método de superposición de forma de onda entonces la onda es verdad para simularla si vemos como sería una oscilación de potencia tendríamos una característica como esta ok una suma de ondas senoidales en la que presentamos en esta diapositiva el voltaje y la corriente están en fase ok lo cual no se corresponde adecuadamente con una oscilación de potencia entonces en este otro caso si al provocar que la corriente y voltaje simulado estén desfasados 180 grados y que claro la magnitud del voltaje se va a reducir a medida que la corriente aumenta entonces si podemos crear una oscilación de potencia ya sea estable o inestable y que el relé la detecte apropiadamente también y claro para darle más realismo más precisión al ensayo podemos agregarle pruebas o estados de pre-falla falla y post-falla usando esta onda que hemos creado con la inyección de la madera ok eso bueno le da más realismo a la inyección y al ensayo del relé de protección se pueden también agregar varias oscilaciones de potencia ok que podemos tener oscilaciones múltiples como puede verse acá en la en la gráfica verdad un aumento de la corriente y reducción del voltaje y provocarle en este caso serían cuatro oscilaciones de potencia que que luego bueno puede el sistema volver a la normalidad en caso de que sean oscilaciones como esta es estables ok estables entonces bueno para crear una oscilación de potencia debemos definir unos unos parámetros específicos como son la impedancia máxima de la oscilación la impedancia mínima en ohmios las frecuencias de las dos fuentes verdad usando el modelo que hemos venido comentando en esta presentación y el ángulo inicial de la de la fase para verdad crear lo más es real la condición del sistema eléctrico antes de la falla por ejemplo si que queremos crear una oscilación de potencia con una impedancia secundaria máxima de 15 ohmios y una impedancia mínima de 1 ohmio con una frecuencia de la fuente 1 en 60 Hz la frecuencia de la fuente 2 en 59 y un ángulo de fase inicial de 0 ok con estos parámetros y en adición en cuanto queremos que dure la oscilación ok que entre y que salga por el mismo lugar si es una oscilación estable o que salga por el otro lado de la trayectoria si es inestable entonces la duración va a depender de la diferencia en las frecuencias de las ondas simuladas ok para nuestro caso que es un hertz de diferencia ¿verdad? de 60 a 59 entonces tenemos ahí el periodo o la duración de la oscilación que sería de un segundo todo esto bueno es variable según queramos simular la oscilación de potencia y bueno también lo de las magnitudes de voltaje de las fuentes trabajando claro en voltajes secundarios que es lo que la maleta va a aplicar al relé tenemos aquí bueno voltaje típico ¿verdad? de fase anéutico secundario en el relé de protección está por los 69 9 voltos o 66.5 ¿verdad? si es depende de si es 120 o 115 o 110 el voltaje de línea a línea secundario entonces diríamos que el voltaje 1 la magnitud está en 49.5 voltios y el voltaje 2 19.5 utilizando estas ecuaciones sacadas del modelo simplificado del sistema eléctrico las corrientes también de de las fuentes que vamos a simular usando las leyes de corrientes de Kirchhoff en el modelo simplificado obtendríamos para este caso típico estos valores de 17.3 amperes de un lado y 12.7 amperes ok como corriente 2 también debemos considerar otros parámetros como son la razón de cambio de la impedancia ok no tanto de la de la frecuencia o lo que dura la oscilación sino en este caso cuán rápido varía la impedancia y para este caso nos da 28 ohmios por segundo ok que es una una variación bastante rápida y que los algoritmos de las protecciones modernas la detectan adecuadamente y bueno también una corriente mínima como la diferencia de las dos magnitudes calculadas previamente y tendríamos 4.6 entonces bueno con estos parámetros ya tenemos valores para simular o provocar inyectar unas ondas con la maleta ¿verdad? el relé de protección de modo que vea una oscilación de potencia y bueno puede verse ahí los voltajes arriba y las corrientes como eso internamente ¿verdad? internamente en la maleta la la el hardware superpone o la suma de modo que se vea estos voltajes y estas corrientes como la estamos mostrando acá ¿ok? esa superposición de los voltajes y las corrientes lo debe hacer el equipo internamente sin necesidad de de que se ¿verdad? se hagan conexiones externas en paralelo así de voltajes o corrientes para crear una una forma de onda resultante entonces bueno así sería la la onda resultante de la de la maleta y cómo vería el relé esta oscilación esta oscilación de potencia también bueno con estos parámetros que hemos hablado hay una variación o una trayectoria del ángulo de fase como puede verse ahí que empieza en cero y luego bueno va aumenta aparentemente como si fuera una onda ¿verdad? a senoidal aunque claro ese ángulo no no tiene esa ese modelo ahí senoidal pero bueno vemos que sube pasa por cero se vuelve negativo y finalmente vuelve a a un punto inicial entonces el ángulo tendría esa esa trayectoria el ángulo de fase durante esta simulación de la oscilación de potencia la trayectoria de la oscilación ¿verdad? o de la impedancia entonces tendría esta característica como ya hemos visto en este caso sería una oscilación sería una oscilación estable porque entra y sale por el mismo lado de la impedancia una pregunta Luis y bueno sí sí una pregunta Luis en todo lo que has compartido al momento entonces de los diferentes métodos para ensayo de la oscilación de potencia digamos la preferencia sobre un método o a otro es más bien una reseña histórica de lo que tú estás haciendo o hay de acuerdo alguna condición una preferencia entre el método a seleccionar para hacer esta prueba sí muy buena pregunta Ariel digamos que el método debe depender de los algoritmos de la protección que vamos a ensayar porque puede ser que un método funcione bien y otro no entonces para relés modernos con algoritmos digamos avanzados de detección de oscilación de potencia la usar secuenciadores de estados ha demostrado que no es el mejor método ¿ok? y porque no no se corresponde mucho con la realidad entonces diríamos que lo recomendable es tener un método que se aproxime lo más que se pueda a la realidad de las ondas que ve un relé de protección cuando hay una oscilación de potencia ese debe ser digamos el criterio en mi opinión más acertado que la inyección o simulación sea lo más real posible y de esta manera ya sea si es un relé con algoritmos avanzados o un relé digamos ya que ya tenga varios años en el mercado y tenga otro tipo de algoritmos menos precisos de todos modos la va a ver si nos limitamos a un secuenciador de estados entonces a veces trabajaría a veces no y por eso bueno estamos proponiendo sugiriendo algo que verdad nuestra maleta lo hacen que esa simulación de la oscilación de potencia es de una precisión y un realismo llamémosle bastante elevado y con nuestra experiencia es que todos los relés que hemos ensayado con este método para esta función de oscilación de potencia han sido apropiados o sea el relés detecta adecuadamente la oscilación y bloquea o dispara si hay un relés de generador o sea que no sé si ahí con esta explicación se aclara la pregunta sí sí desde luego muchas gracias Luis bien bien gracias gracias a ti entonces bueno ya para para finalizar ok que no quiero excederme de la hora esta es una vamos a terminar con dos dos días positivos más esta es una captura de la pantalla del RTMS ok software que tenemos y específicamente esta aplicación o módulos para probar la oscilación de potencia donde le ponemos los parámetros que ya hemos definido de impedancia máxima impedancia inicial y así la duración de la oscilación de potencia periodo y como puede verse en la gráfica que la los voltajes aumentan la corriente perdón la corriente aumenta el voltaje se reduce y se crea esta oscilación de potencia ya sea estable o inestable el módulo tiene ahí está en este recuadro arriba que pueden ver el power swing es para simular una oscilación de potencia estable y ahí tiene otra opción que es la de en inglés out of step o sea o fuera de pérdida de paso polar o pérdida del sincronismo donde podemos hacer una crear una oscilación de potencia inestable y hacer que el relé de protección dispare ok sacando el equipo de servicio entonces los resultados de estas inyecciones grabándolos verdad en los archivos y obteniendo archivos con trade de la de la protección correspondiente un ejemplo verdad está aquí de una oscilación de potencia simulada con este método y ahí se ve que que bueno hubieron cuatro oscilaciones de potencia ahí hasta que finalmente entonces se activa el elemento para detectar o bloquear o disparar ok entonces es un es un método bastante interesante y de mucha precisión ya que esta función tradicionalmente ok no es muy no ha sido muy comprendida o sea he visto por mi experiencia verdad que la mayoría de funciones de protección en generadores muchos no tienen habilitada la pérdida del paso polar o pérdida del sincronismo si tiene todo lo demás diferencial pérdida de excitación y bueno toda una serie de de elementos ahí en los relés multifunción pero no son muchos los que le han habilitado la función 78 pérdida del sincronismo y en las líneas aunque es en menor proporción pero también puede verse esto que esta función o está deshabilitada o está configurada a veces como como alarma y bueno eso en mi experiencia es lo que he podido ver entonces igualmente si no está ajustada tan frecuentemente ok entonces tampoco está ensayada porque normalmente ensayamos verdad todo lo que está habilitado en el ordeno no lo que está deshabilitado entonces es un tema interesante incluso en los libros de análisis del sistema de potencia como el clásico de Stevenson es de los últimos capítulos este tema de la estabilidad o estabilidad transitoria del sistema de potencia es de los últimos capítulos digamos de los temas más avanzados que requieren simulaciones y análisis de la red para determinar apropiadamente cómo se ajusta esta función entonces quisimos bueno traer este tema porque es bastante interesante y yo entiendo que hay que irlo ajustando más a menudo como las redes están envolviéndose inteligentes ok hay muchos muchos temas de smart grid de redes inteligentes con esta generación generación distribuida que se puede ver mucho a nivel de distribución o también generación con distintas tecnologías eólica solar baterías con inversores para regular la frecuencia y bueno toda una serie de tecnologías que ya no tenemos nada más la turbina de vapor o los motores de combustión ahí con una inercia conocida y grande en el sistema sino que las cosas han cambiado mucho pues con más razón esta función de oscilación de potencia ha ido cobrando más importancia y bueno la tendencia es que se vaya calculando y habilitando más a menudo o sea que bueno con este método podemos ahí simularla con mucho realismo para cualquier relé de protección así que bueno de mi parte y ahí ya finalizando solo verdad no tenemos así mucho tiempo y con esto acabamos de lo que hemos visto un resumen verdad de métodos para detectar oscilación de potencia en relés de protección y que cada algoritmo depende de las áreas de desarrollo de cada fabricante de relés de protección y hemos visto una matemática sencilla para crear una oscilación de potencia siempre que el hardware de las maletas sea capaz de hacer esta superposición o principio de sumar y de poner ondas de voltaje y de corriente para tener una onda resultante ok pues es uno de los métodos de más precisión y realismo y bueno finalizamos ahí con de cómo crear una oscilación de potencia con RTMS así que de mi parte bueno les agradezco ahí que hayamos tenido esta oportunidad de compartir este tema bueno es muy profundo o sea no 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 quisimos ocupar mucho tiempo en otros detalles ya técnicos de criterios de áreas iguales extendidas o métodos de para determinar la estabilidad del sistema y cómo eso se relaciona con la función 78 bueno ya más adelante quizás podemos hacer un nivel 2 de este tema de la función de oscilación de potencia desde luego así que sí y desde luego yo diría si pues pasemos a la a las preguntas ahí para ver las inquietudes que puedan tener los los participantes y y bueno y hagamos una una selección ahí de algunas más digamos que contestemos en este momento y las demás pues se responderán más adelante antes de de preguntas le voy a hacer la palabra a Karen que tiene una información importante sobre todo este programa de webinar que estamos desarrollando entonces Karen adelante y después que compartas eso pasamos a la sesión de preguntas por favor sí gracias Ariel y muchas gracias también Luis por la presentación así es los queremos invitar al próximo webinar este es el jueves 28 de mayo y es sobre bancos de baterías normas y tipos para pruebas de descarga entonces los invitamos a que visiten csa.omega.com diagonal webinars en donde tenemos ya toda la lista de los webinars programados incluso este que ven en pantalla solamente tienen que darle doble clic al título y esto los lleva a la página de inscripción todos son sin costo entonces compártanlo también con sus colegas para que ellos también puedan asistir y también les recordamos que nos pueden encontrar en las redes pueden conectar con nosotros compartir sus experiencias en campo y nos pueden encontrar como meger csa y ahora sí podemos entonces pasar a las preguntas a la sesión de preguntas entonces la primera dice así Luis ¿qué factores o fenómenos hacen que la oscilación de potencia se convierta de un comportamiento estable a inestable? Bueno sí buena pregunta digamos que la oscilación de potencia estable si como ya hemos dicho la esperanza o la trayectoria entra y sale por un mismo extremo pero podemos decir si hay una falla evolutiva en la red que pueden darse esos casos una falla que empieza monofásica y luego ahí después de algunos milisegundos se vuelve bifásica eso cambia la impedancia de falla y la la impedancia vista por el relé de protección entonces puede ese es un un caso ¿verdad? un ejemplo que podemos decir de una falla inicial que era estable y que no corría peligro digamos de de que se volviera inestable pero en el transcurso la falla fue evolutiva y entonces hizo que el sistema se volviera inestable eso digamos que es una de las posibilidades otra otra es por ejemplo si el generador no está bien ajustada a las protecciones está bien sensible ¿ok? y una falla en una línea donde si hay una buena coordinación entre el generador y las líneas el generador debe esperar a que las protecciones hagan su trabajo en las líneas ¿ok? ya sea que que operen en zona 1 o 2 o 3 ¿ok? darle ese ese tiempo a las líneas que opere y si las líneas por alguna razón no operan claro el generador debe entonces protegerse y no comprometer su su vida útil pero digamos que debido a una mala coordinación hay una falla y antes que la línea despeje adecuadamente el generador por una alta sensibilidad en el ajuste que no estuvo bien coordinado entonces eso hace también que se cree una inestabilidad en el sistema eléctrico y bueno y una falla que no tenía que ser inestable sino estable ¿verdad? crear la perturbación pero el sistema volver a su punto de equilibrio en este caso por mala coordinación del generador entonces se vuelve inestable creando ¿verdad? fenómenos ahí en cascada que pueden provocar el colapso de una zona de un país o hasta el país entero o sea que bueno ahí hemos puesto dos ejemplos de por qué se puede y qué factores pueden hacer que una falla una oscilación sea primero estable y luego inestable entonces puedes hacer otra pregunta bien muchas gracias Luis sí muchas gracias ok la siguiente dice ¿cómo afecta una oscilación de potencia a los perfiles de tensión de una red de transmisión? ok bueno la la los perfiles se ven afectados diríamos porque al haber una disminución en la potencia eléctrica cuando hay cuando hay una una falla en una oscilación de potencia esa variación de las impedancias también crean una fluctuación en los perfiles de tensión de los voltajes de las barras ok aunque que en la ecuación que vimos estamos usando el voltaje interno generado para calcular la potencia ok el ángulo de límite de la estabilidad eso también afecta las tensiones en las barras de las subestaciones las cuales fluctuarían como hay una reducción de la tensión y aumento en la corriente aunque no en la misma proporción que el voltaje interno generado pero yo he visto en fenómenos ok de oscilaciones de potencia que pueden haber variaciones o reducciones y aumentos en la magnitud de los voltajes de las barras así de un 2 o un 3% dependiendo de la digamos de la inercia del sistema en ese momento o sea que lo afecta pero diríamos que en menor proporción con relación a los voltajes internos generados de de las plantas ok o sea que si afecta los perfiles ya en las subestaciones y en las líneas pero en un 2 o un 3% puede si hacer otra pregunta gracias Luis ok la siguiente dice ¿cómo son los fenómenos de oscilación en sistemas con alta generación fotovoltaica? sí bueno ahí digamos que hay menos posibilidades de que haya una oscilación de potencia porque el fenómeno es creado más cuando hay en el instante de una de algún evento transitorio importante que haya una diferencia entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica ok entonces eso verdad es en generación tradicional con turbinas y motores de combustión en el caso donde haya una generación que prevalezca más la fotovoltaica entonces ahí una reducción o una falla crea una reducción en la potencia eléctrica de salida de los de los de los de los los paneles o el sistema fotovoltaico sin la correspondiente digamos el mantenimiento de la potencia mecánica elevada entonces la es menos probable ok la oscilación de potencia cuando prevalece energía fotovoltaica es bueno no voy a decir nula pero al no tener una inercia como las máquinas rotativas entonces es menos probable que ocurra puede pasar a otra si la siguiente pregunta dice que puede estar pasando cuando sincronizo un generador a la red y no me estabiliza la potencia ni la frecuencia si bueno ahí la yo diría porque bueno el generador debe tener unos parámetros previos antes de sincronizar verdad de darle la orden de cierre para que se acople o se sincronice a una red y si usamos verdad criterios de IEEE protección de generadores nos dice que el voltaje debe estar en más 5% o digamos no más 5 sino que el límite es verdad sea más 5% un poquitito por encima que el voltaje de la red entonces eso ayuda si el generador se sincroniza con un voltaje digamos ligeramente superior al de la red eso asegura que un flujo de reactivos va a ir desde la máquina hacia la red eso por un lado ahora hay dos parámetros más que es el ángulo la diferencia angular entre el generador y el sistema también esta norma nos habla de más o menos 10 grados pero en la práctica los sincronizadores cuando persiguen es verdad que el generador se iguale en ángulo a la red lo hace normalmente entre dos o tres grados de diferencia lo ideal es que la diferencia sea cero y el tercer parámetro es la diferencia de frecuencia bueno que esta norma de triple habla de 67 mHz 0.067 entonces también se procura que la frecuencia del generador esté ligeramente por encima entonces yo diría ok claro que hay que evaluar la parte mecánica ok desde que el generador entra cómo está respondiendo las válvulas de vapor o de combustible o hidráulica porque inmediatamente entra debe tener un valor consigna que tome carga el generador verdad en megavatios que inyecte megavatios a la red y eso depende de dos factores de si la frecuencia del generador al momento de sincronizarse está ligeramente por encima de la de la red debe asegurar que haya un flujo de potencia activa hacia la red positiva hacia afuera del generador si por alguna razón al sincronizar la frecuencia del generador está más baja en ese instante el generador se va a motorizar ok y ojo si el elevador de potencia inversa está muy sensible se puede sacar la máquina pocos segundos después después que sincroniza ok entonces eso es un aspecto asegurarse que la frecuencia del generador esté un poquito más alta de la red al momento de cerrar el interruptor y bueno también revisar el sistema mecánico de esa máquina motriz para que responda bien con un valor consigno de forma rápida y no si es muy lento entonces al sincronizar también puede haber una una motorización o una fluctuación verdad que por ahí bueno como que venía la pregunta esa inestabilidad de la potencia al momento de de sincronizarse pues también puede estar siendo afectada por la parte mecánica de el sistema que controla la velocidad de esa de esa máquina motriz o sea yo diría esos dos aspectos la frecuencia antes de sincronizar y el componente mecánico de de las válvulas de combustible o vapor o hidráulico ok bien gracias podemos hacer ok si vamos a dar paso a unas más antes de cerrar la siguiente dice se puede ajustar el relé de protección de sobrefrecuencia a 63 hertz para evitar el disparo de la unidad de generación ante una oscilación de potencia bueno digamos que sí pero normalmente no ajustamos la sobrefrecuencia para evitar el disparo cuando hay una oscilación o sea el concepto digamos es una función que no es para eso la función verdad el 81 de alta frecuencia si digamos que puedes ajustarlo en 63 pero eso lleva un retardo es verdad que el fabricante muchas veces nos recomienda o el organismo que coordina la red y la red nacional la autoridad llamémosle hace los estudios para ajustar la frecuencia de los generadores y debe darnos ese ese valor verdad si es un generador que está conectado a una red nacional pero diría que ponerlo en 63 para evitar que dispare por una oscilación de potencia en el concepto en 63 con un determinado retardo si la autoridad eléctrica de ese país entiende que de esa manera puede coordinar los disparos por frecuencia de los generadores con respecto al esquema de deslastre de carga por baja frecuencia en distribución y claro teniendo en cuenta el fenómeno de sobrevelocidad de una máquina que sabemos que la RPM está directamente relacionada con la frecuencia entonces 63 tenemos ahí cerquita un fenómeno de sobrevelocidad que si no es interrumpido adecuadamente pues es algo catastrófico para un generador que entre en sobrevelocidad esos fenómenos lo hemos visto en algunos lugares los rotores salen volando y el estator los destruye y bueno que ojalá nunca nadie esté cerca en caso de unos fenómenos así pero bueno en resumiendo verdad la respuesta sería que es mejor habilitar la función 78 en el relé de protección pues ojalá la tengan disponible luego de hacer los cálculos apropiados de impedancia y el 63 ajustarlo sin verdad sin violar el el fabricante ok las recomendaciones del fabricante ajustarlo según lo que nos dice la autoridad del sistema tanto en en valor en hercios como en retardo de tiempo ok esas digamos en las recomendaciones excelente gracias ok la siguiente dice ¿cómo determino o analizo la necesidad de emplear la función de oscilación de potencia en un generador hidroeléctrico si bueno yo diría que la la necesidad va a estar relacionada a a cómo sea el sistema en el que ese generador hidroeléctrico esté conectado porque diríamos que si prevalece la generación hidroeléctrica o energía renovable en ese en ese sistema a gran escala ¿verdad? entonces hay menos probabilidades de el fenómeno ¿verdad? que ocurre el fenómeno de la oscilación de potencia entonces en el generador hidroeléctrico no sería necesario hacer esa habilitar esa función pero si al sistema nacional al que esté conectado prevalece la generación ¿verdad? de alta inercia con turbinas de de vapor o turbinas a gas generación así de gran volumen con alta inercia entonces es más característico este fenómeno de la oscilación de potencia entonces se podría considerar habilitar esa esa función ¿ok? tomando en cuenta ¿verdad? que es para proteger del del sincronismo en un generador es para sacarlo cuando ha perdido ese paso ese polar que el rotor pues al ángulo con respecto a la red se ha incrementado excesivamente entonces lo ha sacado de de sincronismo no no lo confundamos bueno con la función de sincronismo que es digamos preventiva que es antes de cerrar el interruptor nos da un permiso una orden de cierre y la función 78 ya si en inglés el out of step o pérdida del paso polar sí para detectar por las impedancias vistas de relé esa pérdida del sincronismo entonces la respuesta así breve es que depende de la tipo de generación prevaleciente en ese sistema al que está el libro eléctrico conectado bien muchas gracias ok pues vamos a contestar un par más y con eso vamos a cerrar entonces la siguiente dice ¿con qué protección del sistema se debe coordinar la función de asignación de potencia? bueno esa función hay que coordinarla con las funciones de impedancia de las líneas las por zonas que normalmente son la función de respaldo a un diferencial de línea que es la protección principal contra fallas internas entonces la protección de respaldo en las líneas es el esquema de impedancias por zona ¿verdad? zona 1 hasta un 80 o 90% de la longitud de la línea y típicamente tiene retardo cero o a veces quizás 100 milisegundos si hay un diferencial como protección principal y hay zona 2 hasta la línea completa y un 25 un 20% más y zona 3 bueno la oscilación de potencia debe utilizarse para bloquear o habilitar estos disparos por por zonas no no tanto por un diferencial lo que ya es una protección bastante selectiva sino que hay que coordinarla con el disparo por zonas de las líneas de transmisión y ya en cuanto al generador que es el otro elemento componente del sistema con el que podemos habilitar o no esta función ya diríamos que habría que coordinarlo también con esos disparos que hay en las líneas de zonas uno y dos para que le dé como hemos dicho el tiempo suficiente que las líneas despejen la falla sin que salga el generador o sea que al final diríamos que hay que coordinarlo con los disparos por zonas de impedancia de las líneas ok gracias luis bueno y la última pregunta sería ¿podría indicar cómo se vinculan los ajustes de la función en zonas blinders con los parámetros de que se utilizan para la generación del oscilograma de pruebas? vamos a ver si cómo vincular esos blinders o límites con lo que la maleta va a a inyectar si bueno en los ejemplos o el ejemplo que vimos en la maleta hay unos valores de de impedancia máxima y mínima lo lo único es que la maleta lo da estamos hablando de valores secundarios ¿verdad? que es lo que bueno al relevador le vamos a a simular entonces habría que ver qué ajuste tiene ese relé de protección correspondiente así los blinders máximo y mínimo digamos derecha izquierda que así es que le llama el el fabricante y entonces en la maleta esos valores debemos ponerlo en valores máximos y mínimos o sea que usamos los los valores de blinders de la derecha de la izquierda en el parámetro del software que nos dice valores máximos y mínimos si quisiéramos hacer una oscilación inestable entonces lo vamos a poner por debajo y por encima de esos de esos blinders que ojo que hay que ponerlo como dije en valores secundarios si el relevador está calculado en valor primario eso habría que expresarlo en valores secundarios y entonces para simular una oscilación inestable pues que esté por debajo en la maleta por debajo y por encima de esos valores máximos y mínimos de imperancia y así la maleta nos simularía una una oscilación inestable que que entra por un por un lado y y sale por otro si fuera una oscilación estable entonces diríamos que hay que ponerle el valor máximo que esté por debajo de ese otro blinders ok del extremo izquierdo donde queremos provocar pues que esté por debajo para que la maleta simule que entra y se devuelve sin cruzar por el otro extremo o sea que la digamos la el el vínculo es con los valores iniciales y finales de la rampa de impedancia que debemos decirle a la maleta cuáles son esos valores iniciales y finales de la rampa de impedancia y eso debe corresponderse con los blinders o los ajustes expresados en valores secundarios que tiene el red de protección y bueno y ahí ese sería el vínculo excelente luis muchísimas gracias por la por el aporte en la colaboración inmediata a las preguntas que compartimos en esta sesión quiero como estamos ya dando cierre a esta sesión que resaltar el detalle de que como bien mencionaste luis y la audiencia creo que lo puede apreciar esto es un tema bastante amplio hay mucho más detalles que cubrir probablemente como tú mencionaste tal vez haya una parte o sesión dos relacionada a este tópico pero también indicar de que por esto hacemos este tipo de esfuerzos ustedes o sea si en el interín alguien tiene alguna inquietud adicional sobre este tema en particular si estamos más que a su disposición pueden contactar a su representante local que tanto ellos como personal de acá de Megger en fábrica podemos asistirle en cualquier detalle o aclaración adicional sobre este tema o cualquier otro tema en particular relacionado a las protecciones eléctricas y esto lo podemos coordinar en cualquier momento además les invito a que como hay mucho de que cubrir en este tema tal vez en esta primera y única sesión no tenemos la intención de cubrir todas las inquietudes que hay al respecto pero sí gracias Luis por la sesión ahora le voy a pasar a la palabra acá para darle un cierre formal en toda parte de toda la audiencia y nosotros acá en Megger como siempre muy agradecidos contigo y el aporte que has hecho en este tema gracias Luis siempre en la orden Ariel un abrazo adelante Karen muchísimas gracias y bueno reitero gracias Luis por excelente presentación hemos recibido muy buenos comentarios y gracias también a la audiencia por su participación por sus preguntas sus comentarios estaremos enviando el resto que no se lograron contestar hoy en los próximos días también les pedimos que antes de cerrar nos puedan ayudar a contestar una pequeña encuesta que se va a lanzar al final lo único que tienen que hacer es quedarse conectados y seleccionar las respuestas entonces va a ser automático en la misma plataforma y si tienen alguna pregunta sobre el programa de webinars nos pueden escribir a csawebinars arroba meger.com entonces con esto me despido les deseo una excelente tarde y recuerden que tienen una cita con nosotros cada semana en nuestros webinars para más información pueden visitar la página recuerden csa.meger.com diagonal webinars o igual me pueden escribir directamente con gusto estoy aquí para servirles y también conecten con nosotros en las redes meger.csa entonces con esto me despido saludos y a cuidarse mucho y hasta luego que tengan excelente resto de jueves muchas gracias hasta luego Karen gracias igualmente hasta luego hasta luego gracias